Música Buenas noches amables televidentes de toda la república dominicana se inicia su espacio interactivo interactuando con el pueblo la idea nuestra de que usted se comunique con nosotros para que nos haga saber sus problemáticas e inquietudes y se desahogue, diga lo que siente aquí en Interactuando con el Pueblo el programa que le gusta a la gente de toda la república dominicana hay recordarle que este programa lo patrocina como siempre el Instituto Dominicano del Seguro Social que dirige el buen amigo doctor Sabino Baez ese gran funcionario doctor Sabino Baez García así es, y el mejor pollo de este país que es el del Provocón 6 con huasacaca, el mejor pollo de la república dominicana para usted probar un pollo rico, sabroso, exquisito debe visitar el Provocón 6 está ubicado aquí en Santiago en el parquecito Los Chachaces conocido aquí popularmente en la avenida Restauración de Santiago el Provocón 6 miren una cosa señores ustedes saben que recientemente el Partido Reformista hace un par de días un grupo de dirigentes hizo un llamado falso hasta cierto punto donde estaba convocando en nombre del directorio central ejecutivo creo que se llama, ¿verdad? el directorio del Partido Reformista o la Comisión Ejecutiva, algo así porque no manejo bien cómo se organizan los diferentes estamentos del Partido Reformista pero creo que sí la Comisión Ejecutiva que son 200 y algo 220 miembros, algo así entonces varios dirigentes hicieron una convocatoria y colocaron en un periódico de circulación nacional los nombres de todos los dirigentes que no habían firmado esa convocatoria entonces eso está previsto para este sábado lo cual ha traído inconveniente inconformidad entre todos esos verdaderos dirigentes del Partido Reformista que en el día de hoy pues se hicieron una publicación donde dan a conocer que ellos en ningún momento han convocado para nada ni siquiera saben de esa convocatoria y entonces esa convocatoria se va a dar el próximo sábado o más bien podría ejecutarse no va a ser con los miembros de la Comisión Ejecutiva porque ellos han firmado todo diciendo que no saben qué es eso pero es posible que se arme un show ahí con un grupo de dirigentes del Partido Reformista que han acostumbrado a eso a chantajear y a meter presión para que le busquen lo de ellos entonces el presidente del Partido Reformista y le estoy dando esta información porque me llegó la información hace un rato ha estado incómodo con esa situación porque don Carlos Morales Troncoso que es una persona reconocida en este país por su sorbencia moral un hombre que se ha manejado de forma transparente toda su vida pues se sintió incómodo con esa situación y un grupo de dirigentes pues reitero firmaron y le hicieron llegar a don Carlos esa comunicación diciendo que no que ellos no saben de eso pero hay que ver lo que va a pasar el próximo sábado ojalá y que ese grupo de dirigentes reaccione y finalmente no le hagan esa convocatoria o no se ejecute esa convocatoria porque le haría más daño a un partido como el Partido Reformista que en los últimos meses pues ha tenido que pasar por una serie de dificultades producto de la posposición de la asamblea que elegiría el candidato presidencial de ese partido además que no hay razones también para subordinar la autoridad de un partido que tiene que encabeza un hombre de la talla moral de don Carlos Morales Troncoso que no aspiró a ser presidente de ese partido sino que fueron los dirigentes todos los altos dirigentes del partido a pedirle a rodarle que acertara ser el presidente del partido para que hoy estén enfrentándolo un grupo minúsculo verdad porque la mayoría como dije anteriormente entienden que lo que se está haciendo a través de la dirección del partido reformista es correcta y uno espera que este sábado finalmente no ocurra nada y que se tengan o más bien que se encarrilen por los lineamientos de la dirección del partido que preside don Carlos Morales Troncoso así que nosotros vamos a esperar que la situación del partido reformista que es un partido que todavía en este país la gente cree mucho por el trabajo que hizo su líder el doctor Joaquín Balaguer vamos a ver algunas noticias señores importantes que tenemos para compartir con ustedes primeramente quiero hacer un comentarito también breve con relación al robo que hubo en el día de hoy de un objeto importantísimo en el museo en el museo